Con la salida de Paulinho, el entrenador del Barcelona Ernesto Valverde había hecho un pedido, un mediocampista aguerrido, con dinámica y llegada al gol. El primer intento del equipo culé fue salir a buscar a Rabiot, pero no pudo llegar a un acuerdo con el PSG. Ahora encontró a su hombre, el chileno Arturo Vidal se convirtió en nuevo jugador del Barça y en compañero de Lionel Messi. El acuerdo fue confirmado el viernes por Barcelona en un comunicado publicado en su sitio web, en el que explica que el chileno, quien ya dejó la concentración del Bayern en Baviera dejó la concentración del Bayern en Baviera, se sumará al club catalán por tres temporadas y que la firma del contrato se efectuará en los próximos días, tras la revisión médica. El acuerdo fue por una cifra que parece escasa de acuerdo a los montos de fichajes que se manejan en el fútbol europeo. Según trascendió, fueron 20 millones de euros los que pagó Barcelona por el chileno de 31 años. Vidal ganará 9 millones de euros netos por cada temporada de contrato. De esta manera, el volante trasandino que ganó las dos Copa América con su selección frente a Argentina, será él el cuarto y último refuerzo del conjunto culé para la temporada 2018-19 tras las incorporaciones de Arthur, Lenglet y Malcolm. Con esta compra, el Barça completa una inversión de 127 millones de euros en reforzar su plantel, que podría en las próximas horas sufrir algunas bajas como Jerry Mina, Paco Alcácer, Munir, André Gómez, Aleix Vidal y Rafinha. Arturo Vidal será el tercer jugador chileno en ponerse la camiseta blaugrana. Antes lo hicieron el delantero Alexis Sánchez y el arquero Claudio Bravo. Vidal inició su carrera en el Colo-Colo donde ganó tres torneos locales. El salto a Europa lo dio al Bayern Leverkusen y su buen rendimiento lo llevó a Juventus a mediados de 2011. Allí ganó seis títulos, el regreso a Alemania para jugar en el Bayern también le trajo buenos resultados, gritó campeón seis veces. Aunque las mayores alegrías del rey Arturo fueron con la camiseta de su selección al consagrarse en las Copa América 2015 y 2016 tras ganar sendas finales frente a Argentina.